Con el propósito de dar a conocer a la población guatemalteca una plataforma electrónica que permita el acceso a los indicadores educativos y transparentar los procesos de trabajo que realiza el gobierno en materia educativa y de desarrollo social. El binomio presidencial junto a Cintia del Águila, encargada de la cartera educativa, lanzaron el mural electrónico de transparencia del Ministerio de Educación, siendo este estadística.mineduc.gov.gt. Es una herramienta muy indispensable para la programación y para el seguimiento de todos los programas que se están dando. Además de eso nos ayuda a facilitar la información y por supuesto la transparencia. Ustedes pudieron ver que hay prácticamente un capítulo en donde dice cuánto se está invirtiendo, cuánto ha llevado, en dónde ha llegado la refacción escolar, en dónde ha llegado la valija didáctica, dónde han llevado los libros de texto, cuánto ha costado. O sea, es un paso importantísimo en la transparencia de los recursos de los guatemaltecos. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, indicó que el Mineduc es el primero en integrarse a un sistema nacional de información social y que pronto se añadirán el Ministerio de Desarrollo Social y el de Salud.